Música ¿Qué tal televidentes? Muy buenos días, una linda mañana la de hoy Y qué bueno iniciarla en compañía de todos ustedes con las noticias más importantes en este resumen diario de PSC al Día Quiero saludar y darle un abrazo muy cordial a todas las personas que nos ven en el extranjero En los diferentes países del mundo a través de www.psctelevisión.com A través de nuestra página de Facebook PSC Televisión Como ya es costumbre, aquí están las noticias más importantes de la región durante las últimas horas Las autoridades del municipio de Buga están investigando un nuevo homicidio ocurrido en las últimas horas El hecho de sangre ocurrió exactamente en la calle 15 con carrera 14 del barrio Sucre Hasta donde personal del CTI de la Fiscalía llegó para realizar la inspección técnica Al cadáver de un hombre de 48 años de edad, identificado como Samuel Alberto Valencia Vergara Esta persona recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo Por parte de desconocidos quienes huyeron al parecer en una motocicleta El cuerpo de la víctima fue levantado de la escena y llevado hasta la sede del Instituto de Medicina Legal En donde se le practica la necropsia de rigor y posteriormente entrega a los familiares Según la policía del distrito de Buga, estos hechos son materia de investigación Y están trabajando para dar lo más pronto posible con el paradero de los autores de este asesinato En las últimas horas fueron incautados 833 kilos de clorohidrato de cocaína E interceptadas dos embarcaciones tripuladas por cinco sujetos Al parecer involucradas con el transporte del alijo en un área cercana al municipio de Tumaco, Nariño Las lanchas tripuladas por cuatro ecuatorianos y un colombiano Fueron ubicadas por una unidad de guardacostas de la Armada Nacional Después de que al parecer lanzaban unos paquetes al mar Cuando notaron la presencia de las autoridades En la zona, la unidad de reacción rápida descrita a la estación de guardacostas de Tumaco Localizó 30 bultos sellados amarrados entre sí flotando en el mar El material fue recuperado y transportado junto a las embarcaciones y los sujetos Hasta la estación de guardacostas en Tumaco Con el fin de realizar el proceso judicial correspondiente La sustancia dio positivo para clorohidrato de cocaína con un peso de 833 kilogramos Los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes De la cocaína incautada durante esta operación militar Se presume que tendría como destino Centroamérica y Estados Unidos En los últimos días, la Armada Nacional ha incautado más de dos toneladas de clorohidrato de cocaína Asestando golpes certeros a las finanzas de las estructuras del narcotráfico El primer paquete de apoyo automotor que suministra la actual administración a la fuerza pública del departamento Será entregado este viernes por la gobernadora Dilian Francisca Toro Y hace parte del gran proyecto financiado también con recursos nacionales Con el que se entregó recientemente Parque Automotor al Ejército, Armada, Fiscalía y Organismos de Socorro Con el ministro del Interior, nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Tendrá la oportunidad y la posibilidad de entregarle a los alcaldes del Valle del Cauca Que fueron seleccionados por corredores 10 caimóviles más las 80 motos Esto hace parte de un plan de trabajo de una parte Financiado con el Ministerio del Interior y con la gobernación del Valle a través del Fondo de Seguridad Y de ese proyecto se va a entregar también 40 motos La policía fortalecerá su accionar, presencia en los corredores viales y dispondrá de mayor capacidad de reacción El Valle del Cauca está en cero en poder fortalecer movilidad Cada caimóvil tiene un equipo de reacción con motorizados Lo cual se tiene que implementar en estrategias para la seguridad en los municipios y en los corredores del Valle del Cauca 17 serán los municipios beneficiados con los caimóviles y 18 las poblaciones fortalecidas con las motocicletas En el barrio Cheminangos del municipio de Tuluá está ubicada la moderna infraestructura En donde funciona la Secretaría de Bienestar Social de la Administración Municipal Esta edificación fue inaugurada este jueves por el alcalde, ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román Y beneficiará a miles de tulueños quienes acceden a los servicios que presta esta dependencia Aquí se desarrollan cada una de las acciones que se ejecutan en la Secretaría de Bienestar Social Además en los diferentes grupos sectoriales, en mujeres, en jóvenes, en diversidad sexual En fin, en cada uno de los aspectos que tiene hoy la Administración Municipal como responsabilidad a atender Y adicionalmente se le presta a la misma comunidad asesoría jurídica, asesoría tributaria Se le presta la posibilidad de que se capaciten las madres de familia Quienes quieren aprender a desarrollar artes o oficios nuevos Es decir, es una amalgama de servicios que se prestan desde la Administración Municipal Y que impactan favorablemente de manera muy positiva en nuestra comunidad La obra tuvo una inversión aproximada de 280 millones de pesos Y hay espacio suficiente para que los profesionales que laboran en esta Secretaría Atiendan en las diferentes áreas como grupos étnicos, población LGTBI, discapacidad Víctimas del conflicto armado, familias en acción, población infantil, juvenil, entre otros Van a tener además de unos espacios amplios para actuar desde el tema de salud, educación, derechos También para un tema de encuentro, un tema de costumbres y un tema de atención también en la parte de orientación jurídica y psicosocial Para que las comunidades tengan un lugar amplio pero además cerca de los estados populares que es donde los estamos requiriendo Esta es solo una de las obras que se tienen proyectadas para inaugurar este año por parte de la Administración Local Este año sí que vamos a inaugurar obras porque ya vamos a arrancar también, ya tenemos presupuesto Estoy muy contento y le agradezco mucho a la ciudadanía tulueña el respaldo que nos están dando con el pago de los impuestos Y nosotros debemos entonces de igual manera responderle a la misma comunidad Ejecutando las inversiones que como ciudadanos tulueños necesitamos Y seguramente a partir de la próxima semana comenzaremos a ejecutar estas inversiones Y a mostrarle a la ciudadanía que cada pesito bien invertido es un beneficio para la comunidad Como ya se había anticipado y tras el compromiso asumido por parte de la Administración Municipal En un consejo comunitario liderado por el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román A través de empresas municipales de Tuluá en Tuluá En cabeza de la gerente Alexandra Cardona Ya se está finalizando la primera etapa de reposición del alcantarillado del corregimiento de Nariño Unas obras que la comunidad de este sector requería de manera urgente Y hoy lo que estamos haciendo es un trabajo de campo para planificar el plan de inversiones de la vigencia 2017 Segunda fase del tema de reposición del alcantarillado en el corregimiento El compromiso del señor alcalde son 3 mil millones para el corregimiento de Nariño En el tema de reposición de las redes Y el año pasado la inversión que se hizo para el corregimiento fue de 708 millones de pesos Esperamos que este año supere un poco ese valor que se hizo el año pasado Estas importantes obras mejoran de forma significativa las condiciones de vida de los habitantes de este corregimiento En temas tan importantes como la salubridad y la capacidad de las redes Pues el anterior sistema de alcantarillado estaba obsoleto en un 98% Porque ya en el momento de que sufran, se presenten precipitaciones de lluvia No van a tener el tema de reboses La primera fase fue desde la Petar por toda la vía principal hasta la panadería Autopam Y ahora nos vamos con el tema de reposición en lo que tiene que ver en los callejones Para ellos estamos con el callejón La Isla, Buenaventura 2, Santa Inés y creo que Santa Clara Los habitantes de este corregimiento han creído en la gestión de Emtuluá Y la ejecución de obras por parte de la administración del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román Así como el trabajo que ha desarrollado un líder local y ahora concejal Óscar Osvaldo Gómez Y que ha tenido también el compromiso, tanto social como político De estar frente a este proceso para que se lleven a cabo dichas obras Estaremos también en ese mismo periodo, en el año 2017 Estaremos llegando al corregimiento de La Palmera Tres esquinas, La Marina Lo que tiene que ver también en la zona rural alta Como Barragán, Santa Lucía Esas son las que tenemos priorizadas para este año Óscar Osvaldo Gómez, concejal del municipio de Tuluá Y líder del corregimiento de Nariño Nos explicó la importancia de estas obras que está ejecutando la administración municipal A través de Emtuluá Las cuales eran una de las necesidades más sentidas por esta comunidad Gracias al señor alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román Que le ha puesto empeño a esta problemática que tenemos en el corregimiento Hemos hecho pues, yo como consejera de la gestión ante el alcalde Y hoy tenemos pues un cambio de alcantarillado que se hacía Era la necesidad que tenía el municipio Creo que es la columna vertebral pues del alcantarillado acá del corregimiento de Nariño Hoy estamos en el sector de Santa Clara María Clara, perdón Y parte pues de Escajón, Santa Bárbara También intervenir unos alcantarillados Que se están filtrando unas aguas subterráneas Esperamos pues que por medio de empresas municipales podamos solucionar esa problemática que tenemos Millones de pesos en pérdidas de emceres e infraestructura de las viviendas a lo largo de estos años Han sido los resultados de las inundaciones tras el obsoleto alcantarillado De ahí la importancia de la ejecución de estas obras A ver, había un cuello de botella donde los habitantes de un sector se inundaban cuando llovía Se volvía a las aguas Era muy pequeño pues el tubo que había en ese momento Y se inundaban Creo que ya con esta problemática O sea, esa solución que le dio el alcalde Ya vamos a mejorar esa parte también Son obras que estamos esperando desde hace muchos años Porque nos están acociando muchos problemas Tenemos inundaciones en la comunidad Y nos hemos tenido respuestas, digamos, positivas y beneficios para nuestra comunidad Y ahora que lo están haciendo realmente estamos muy contentos porque era lo que necesitábamos Este vocal del acueducto de Nariño afirmó que ahora sí están siendo escuchados por una administración municipal Y total, ahora consideramos que el alcalde nos está cumpliendo con lo que lo solicitamos Y de buena forma, que también es lo que uno considera Y haciendo las cosas como son Este sábado 28 de enero se dará inicio a la jornada de Mi Comuna Enamora Donde los habitantes de la Comuna 7 podrán asistir a resolver y plantear inquietudes para el mejoramiento de su barrio Para este sábado, este sábado es 28 de enero Retomaremos nuevamente lo que es tu Comuna Enamora Que son las jornadas de acercamiento del alcalde y de todo el gabinete en pleno Con las comunidades escuchando sus solicitudes Para este día estaremos en la Comuna Número 7 De hoy a mañana definiremos el sitio Hoy tendremos reunión con los líderes y presidentes de la Junta de esta comuna Y vamos a organizar para que además de escucharlos Las solicitudes e inquietudes también hagamos seguimiento A los programas y proyectos que se han venido desarrollando los barrios El alcalde municipal estará acompañado de su gabinete Y así encontrar soluciones prontas a las inquietudes de los líderes comunales Vamos a hacer mínimo una vez por mes el consejo comunitario Vamos a tratar también de llegar a zona rural montañosa Que de pronto no tuvimos la cobertura que hubiésemos querido En lo que concierne a la presencia del señor alcalde Porque como lo he venido diciendo en muchas ocasiones Los diferentes programas que desarrollan por ejemplo La Secretaría de Asistencia Técnica Agropecuaria La Secretaría de Bienestar Social La Secretaría de Salud Esos programas han llegado a cada uno de los rincones De nuestra zona rural montañosa La invitación se extiende para que la comunidad asista este sábado 28 de enero A las 4 de la tarde en el parque del barrio Laureles 1 Por ejemplo los temas de programas sociales Construcción de infraestructura, mejoramiento de vías Nosotros queremos reactivar nuevamente Aunque ya se ha venido trabajando El tema de los pavimentos comunitarios Explicar a la gente en qué consisten estos pavimentos comunitarios Y que no es exclusivo de sectores populares Por ejemplo de estratos 1, 2 y 3 Sino que también se pueden trabajar con los estratos 4 y 5 Porque la idea es que el mejoramiento de la malla vial se dé en todo Tuluá Aunque de pronto para estos sectores que son obviamente de mayores ingresos Pues el aporte de alguna manera debe ser mayor al que hacen las personas de sectores populares Porque lo que buscamos con eso es que de alguna manera Las personas que tienen mayor ingreso puedan subsidiar a las personas Por ejemplo de los estratos 1 que tengan necesidades de mejoramiento de las vías Jaime Rubiano es un reconocido médico cirujano, oncólogo, epidemiólogo y por años docente universitario Hace 5 años aproximadamente prestó su servicio en la clínica San Francisco Y a partir de este mes regresó a dicho centro asistencial del municipio de Tuluá Para realizar los procedimientos quirúrgicos relacionados con el cáncer Esto tras la necesidad que él y la clínica vieron en atender a estos pacientes en Tuluá Y evitar que sean trasladados a otras ciudades como Cali o Pereira Cirujanos de cáncer son muy escasos y es muy difícil accederlos en estas ciudades El transporte, las condiciones sociales hacen que no sea fácil Por esas razones hay que venir al sitio y facilitarles a todos ellos La oportunidad de tener un cirujano de cáncer Y que esas enfermedades que la mayoría se pueden tratar aquí Pues se hagan aquí, dándole una atención al paciente en su ciudad En su municipio, en su cultura Cosa que lo va a agradecer más No tiene que desplazarse Entonces hay mucha patología, mucha enfermedad Mucho cáncer de colon, mucho cáncer de piel Mucho cáncer de estómago, mucho cáncer del tiroides Mucho cáncer de la piel, etcétera, etcétera De modo que aquí estamos con ese propósito De atender a los pacientes en todas estas enfermedades que les he nombrado Los procedimientos más frecuentes relacionados con el cáncer son En las mujeres, el cáncer de seno, de cuello uterino y los gastrointestinales En los hombres, lo más frecuente son los relacionados con el cáncer de estómago De pulmón, de próstata, de colon, tiroides o de piel Este tipo de tumores cancerígenos, entre otros Ya pueden ser intervenidos quirúrgicamente en la Clínica San Francisco de Tuluá Gracias a que optaron por los servicios del médico rubiano Es una clínica que tiene, digamos, las condiciones apropiadas Para realizar la mayoría de estos tumores de los que yo les estoy contando Entonces, por esas razones, pues, estamos aquí Para tratar de ayudar, digamos, a esa población con esa enfermedad Más de 40 años de labor en el Hospital Universitario del Valle Y su gran carrera como académico Lo convierten en uno de los mejores en este tipo de procedimientos Por eso la importancia de su llegada de nuevo al centro del Valle del Cauca Yo diría que he operado más de 30 mil personas La mayoría de las veces con éxito No puede uno decir que no ha tenido complicaciones Pero la mayoría de las veces exitosamente pudo uno haber ayudado Colaborado, colaborado, salvado, curado, mejorado A estos pacientes que definitivamente son especiales Por la connotación que tiene la enfermedad El cáncer es, entre comillas, rechazado por la gente Los pacientes con cáncer son separados Todo el mundo cree que tienen ya una sentencia de muerte Cosa que no es verdad Hay mucho por hacer por ellos La tecnología, la ciencia ha avanzado mucho Y las posibilidades de salvarse uno teniendo cáncer Hoy en día son mayores Para el doctor Jaime Rubiano El ser llamado de nuevo por la Clínica San Francisco Es de suma importancia No solamente para él Sino para estos centenares de pacientes Que padecen algún tipo de cáncer Y que ya pueden acceder a un mejor Y cómodo servicio relacionado con la cirugía Creo que están haciendo una buena gestión Desarrollando no solamente el área de la cirugía de cáncer Sino otras áreas de la cirugía general De la endoscopia De las unidades de cuidado intensivo Etcétera, etcétera Creo que se están preocupando mucho Por el mejoramiento, digamos, del servicio El Tribunal Superior de Bogotá Resolvió a favor la apelación realizada Por la Fiscalía General de la Nación Que solicitó aumentar la pena de Samuel Moreno Rojas A 24 años de prisión Por los delitos de cohecho E interés indebido En la celebración de contratos Es así como sentenció al exalcalde De la capital a la pena De 298 meses de prisión Una multa de 361 salarios mínimos Legales mensuales vigentes E inhabilitación del ejercicio De derechos y funciones públicas A perpetuidad Como determinador de la conducta De interés indebido En la celebración de contratos En concurso con cohecho propio La Fiscalía demostró que el exmandatario Fue responsable de la entrega de comisiones Por más de 6 mil millones de pesos En medio de la adjudicación del contrato De ambulancias en el año 2009 Cuyo costo fue de 67 mil millones de pesos Estamos muy complacidos Porque a solicitud de la Fiscalía General De la Nación Se ha generado la máxima condena posible Por encima de los 24 años Y es un mensaje claro Para disuadir a todos los corruptos La corrupción no puede seguir ganando espacio En Colombia De acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá En el denominado carrusel de la contratación Se evidencia que el entonces alcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas Desde una posición de privilegio Acordó con las principales fuerzas políticas de la ciudad Una repartija de cargos, contratos E instituciones que resultó ser punible Consiguiendo así satisfacer la voracidad Y los intereses particulares O individuales de esas colectividades Particularmente de los cabildantes Pertenecientes a diferentes partidos políticos En el caso del carrusel de la contratación Queda un capítulo por escribirse Y en el cual la Fiscalía está empeñada Que es iniciar el capítulo 2 Del carrusel de la contratación Ahora vamos es por los activos No vamos a permitir Que los corruptos Se queden con esos patrimonios ilegales Después de las exacciones Que le hicieron a la capital de la República Y en este empeño Gracias a Dios tenemos el compromiso del gobierno de los Estados Unidos La Fiscalía General de la Nación Está detrás de todos los activos ilegales Y de los patrimonios ilícitos De los gestores del sonado caso Del carrusel de la contratación en Bogotá Si con ocasión de esas actividades ilícitas Se puede haber cometido delitos En jurisdicciones extranjeras Como en los Estados Unidos Que podría llegar a ocurrir Como el lavado de activos Pues las autoridades americanas Podrán en su momento Iniciar las acciones judiciales correspondientes Y de acuerdo con la soberanía Del gobierno americano Solicitar en extradición A quienes hayan violentado Esa jurisdicción Quedó lista la agenda de trabajo Con los 32 gobernadores del país Que estarán en el Valle del Cauca Este 27 y 28 de enero En el Centro de Eventos Valle del Pacífico Donde se debatirán con el gobierno nacional Varios aspectos de relevancia Referentes al desarrollo de la paz En Colombia Los señores gobernadores Trabajarán con diferentes actores Del gobierno nacional Una agenda legislativa Para la implementación De los acuerdos finales Entre los asistentes Estará el doctor Fernando Carrillo Procurador general El ministro del interior Juan Fernando Cristo Pero también tendremos El día sábado La presencia del presidente De la república La funcionaria señaló Que durante el encuentro También se tratarán temas Como el documento cómplice Para la implementación Del acuerdo de paz El plan financiero El funcionamiento De las zonas veredales Y los puntos transitorios Para la implementación Del post-conflicto Todos los gobernadores Están luchando Por los mismos fines Para su departamento Que es el mejoramiento En el tema de la renta El acompañamiento En los temas de salud A su población Como lo dije anteriormente El tema de licores Y nosotros estamos seguros Que con el liderazgo Que hoy ejercen Los gobernadores Seguirá con esta dinámica La gobernadora del Valle Estará acompañada Del presidente Juan Manuel Santos Y presentará su balance De gestión Al terminar su periodo Como presidenta De la Federación Nacional De Departamentos Durante el 2016 Seguirá con esta dinámica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!